Nona, increíble tiempo para las mujeres, se las pusiste un poco difícil y bueno, yo creo que el hecho de que tú juegues fútbol, tienes buen manejo del balón. ¿Tú crees que por eso es que este tiempo que hiciste fue por eso? Desde que llegué dije que iba a vivir un día a la vez. A lo mejor sí me ayudaba un poquito la noción de dirección y de coordinación de mi cuerpo, pero sinceramente yo iba concentrada en no fallar ningún balón porque tú sabes que buscar los misiles te quita tiempo, ¿no? Entonces yo iba a concentrar en eso, se dio y pues solo queda esperar resultados y Dios quiere que sea para mí, así va a ser. Así es. Claudia, wow, creo que nos sorprendiste a todos. Todos nos quedamos con la boca abierta definitivamente, hasta tú cuando viste que rebotó y cayó abajo. Creo que cuando es para ti, ni quién se quite ni quién se ponga. Claro, pues también me quedé sorprendida yo misma porque es una de mis metas, podría ganar una medalla aquí. Y los otros circuitos me empezaba muy tensa, yo creo. Y aquí empezando en esta, dice, yo no voy a estar tensa, me voy a aflojar un poquito y divertirme. Y se me dio todo, gracias a Dios. Y pues ojalá que ese tiempo sea bueno para que me gane la medalla de Dios. Manuel, increíble pista. Te vi por ahí deslizarte de una manera diferente, jamás había visto eso. ¿No te dolió tu abdomen? Sí, pero esas son heridas de la guerra. Heridas de guerra, excelente. Y bueno, al final creo que te supiste calmar. Yo estaba esperando que esa última pelota te desesperaras un poquito porque siempre esa última pelota es crítica cuando estás en la puntería. Quiero que me digas qué pensaste en ese momento, al último, ya cuando ibas a descestar. Fue una imagen que se me quedó grabada ayer de Isaías. Cuando lo vi y se calmó así, tengo que imitar eso. O sea, tengo que calmarme cuando llegue a la puntería. Y esa imagen se me ha quedado en la mente, en la mente. Y es algo que me va a ayudar los próximos días. Exacto. Esperemos que tengas tu primera medalla este día. Regresando con el pie derecho, súper bien. Felicidades. Gracias. Nate, increíble carrera. El circuito como si nada, lo disfrutaste. Vi que sonreíste todo el tiempo. Te vi la puntería perfecta. ¿Qué más puedo decir? Lo único que puedo decir es que realmente lo pusiste mucho más difícil para Isaías, que es el último en participar. Lo disfruté por circuito, por puntería. Yo tengo más calmo, más tranquilo por circuito, por puntería. Ok. So mi equipo, actualmente equipo azul as well, se tranquilo. So, it was fun just to be able to make some of the shots. I need that for total circuitos, because I'm still too much emocionado. But it felt good, it was fun. Now, I know Isaías, he's more rápido, he's very good in puntería, so he has a great chance to win. But I'm glad that I got to do my best. Exacto. Yo creo que lo más importante es disfrutar el momento y no ir tan nervioso. Y por eso creo que al final pudiste hacer tu punto perfectamente. Vamos a ver qué pasa con Isaías. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7 a 6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.